Bueno, así que un poco les cuento a qué se debe esto, me toca dar tres de estas conferencias y las tres habrán notado que tienen algo en común, que se conviene a lo mismo. Tienen que ver con que el año pasado hubo aquí un debate entre Juan Ramón Rayo y Miguel Ancho Bastos acerca de minarquismo o anarquismo. Y a mí me tocó ser moderador, así que yo hice la moderación, pero no participé, no dije nada. Pero cuando terminó el debate, yo dije, yo voy a volver a hablar sobre esto y algunas cosas que aquí se han dicho. Así que, bueno, me esperé todo un año entonces para llegar aquí. Y el tema está resumido en estas tres conferencias. No sé si alguno de ustedes vio ese debate que está en la web, hay algunos que sí, hay varios que sí. Bueno, muy bien. Yo a los que no lo hayan visto, por cierto, lo recomiendo porque fue muy interesante y de mucho nivel. Y hay ciertas cosas ahí que a mí me parecieron muy importantes y me llamaron la atención y que son las que entonces quería tratar. Y en particular, dos desafíos, digamos, a la idea del anarcocapitalismo que tienen que ver con lo siguiente. Una que no está claro que sea deseable y la segunda que no está claro que sea posible. Y la tercera, que también se planteó, es que no hay una teoría desarrollada que lo sustente a la utopía anarcocapitalista. Entonces yo dije, bueno, me divierte, ustedes después veremos qué conclusiones sacamos o dónde me ubican a mí, pero yo voy a tratar de traer la teoría. Pero como siempre pasan estas cosas, no creo que me vaya bien porque en cierta forma meterme en esta discusión y un consejo que le doy a ustedes es como meterse en una discusión de una pareja. ¿No es cierto? Te va a ir mal, te va a ir mal. Lo encontrás al tipo y te dice, me pelié, no sabés lo que me hizo, me pelié. Y vos le decís, sí, esa perra, una bruja. Le decís de todo y a la semana siguiente te lo encontrás y dices, me arreglé, me arreglé ya tanto. ¿Y qué era lo que decías vos? Y vos decís, uh, yo le dije de todo. Así que la verdad que estoy seguro que ninguno de los dos va a quedar totalmente contento con esto. Pero la idea es, entonces le decía, estos dos puntos centrales que son, no está claro que sea deseable y no es posible. En términos más técnicos, y acá donde entramos en esto es, no está claro que sea un movimiento pareto superior, miren, miren esto, y no es un equilibrio de Nash estable. Y para algunos acá, esto sonará a chino. Entonces la pregunta primera para ustedes es, ¿quién tiene idea de lo que es pareto? ¿Quién conoce lo de pareto superior? Pero algunos nada más, pareto u óptimo de pareto. Y quién conoce lo que es un equilibrio de Nash, lo mismo, ¿no es cierto? Es raro. Bueno, ¿alguno se anima a explicar lo de pareto? Tal vez. Dale. Una situación en la que al menos una persona sale beneficiada sin que nadie salga perjudicada, es una situación pareto óptima. Bien, muy bien. Ahora, también eso va a requerir una explicación, porque yo lo hago con mis alumnos y todos se quedan mirando y dicen que esto, ¿cómo, cómo, con qué se come esto? Y se hace difícil. Y la otra, la del equilibrio de Nash, supongo que también. Entonces vamos a la primera, acerca de si es deseable, y el argumento es que no está claro que sea pareto superior, pero primero vamos a ver de dónde viene esto y a qué se refiere. Y yo, la verdad, que más que meterme estrictamente en la polémica, yo quería utilizar la polémica para enseñar, que es lo que yo hago. Yo soy profesor. Entonces dije, a ver, yo quiero ver esto y acá traerles a ustedes y mostrarles en buena forma parte de lo que es. Miren, lo último que hay en la teoría, aunque es discutible, y lo vamos a discutir acá, pero yo quiero mostrarles lo que es. Bueno, ¿de dónde viene esta cosa de óptimo de Pareto y todo eso? Bueno, viene a que, ustedes saben, los economistas siempre están preocupados acerca de cuestiones relacionadas con la eficiencia. Y se han planteado en algún momento cómo podemos definir la eficiencia y cómo podemos saber que una situación es más eficiente que otra, o es mejor que otra. Y hay distintos criterios de eficiencia. Un ingeniero tiene un criterio que es, bueno, mira, esta máquina de hacer zapatos con una tonelada de cuero hace mil zapatos de esta calidad. Pero esta otra máquina, con la misma energía y con una tonelada de cuero, hace mil quinientos zapatos de esta misma calidad. Entonces diríamos que según ese criterio, esta segunda máquina es más eficiente que la primera, porque optimiza el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Pero cuando la economía tuvo un desarrollo que llevó al predominio de teorías del valor subjetivas, ahora ese criterio físico, digamos, del ingeniero no era suficiente. Porque, ¿cómo puedo yo? Lo que necesito saber en última instancia es si son necesarios los zapatos, digamos. Si alguien quiere zapatos, no sé, pero no si una máquina produce más o menos. Bueno, o sea, hacía falta como otro criterio. Entonces acá aparece un señor que ya es como un clásico, principio del siglo XX, y entonces presenta este criterio que ahora yo voy a tratar de explicar. Dice, una situación va a ser más eficiente que otra cuando alguno ha mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Y se va a llegar a un óptimo cuando ya no pueda alguno mejorar su situación sin empeorar la situación de los demás. Todavía parece chino, pero bueno, vamos a un ejemplo. Supongamos que yo vine aquí porque me quería congraciar con ustedes, vine aquí con un par de bolsos y les dije, mire, ¿sabe lo que pasa? Ustedes son tan buena gente, yo les traje a ustedes un perfume a cada uno. Pero como soy así y tengo mis caprichos, le voy a dar un perfume a cada uno, pero no lo voy a dejar elegir. Tienen que poner la mano dentro del bolso y sacar un perfume. Y cada uno de ustedes va a tener un perfume. Dentro del bolso tenemos perfumes de hombre y perfumes de mujer. Pero ustedes van a ir sacando y les va a tocar lo que les toca. Vamos a suponer, y esto hay varios supuestos acá, que los hombres prefieren perfume de hombre y las mujeres prefieren perfume de mujer. Pero perfectamente podría ser al revés, que uno de ellos quiera un perfume para la novia o el otro para la madre o al revés. Pero no, vamos a suponer que los hombres quieren perfume de hombre y las mujeres quieren perfume de mujer. Entonces yo voy pasando y ustedes van tomando un perfume. Y termino de repartir todos los perfumes. Entonces vamos a estar en presencia de una situación que yo voy a llamar situación A y que la voy a definir como todos tienen un perfume. Esa es la primera situación. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí están, por ejemplo, ellos dos aquí, a él le ha tocado un perfume de mujer y a ella le ha tocado un perfume de hombre. Y se conocen ya y como se miran y dicen, ¡Ey! Nosotros diríamos, che, ¿por qué no intercambiamos? Entonces se produce un intercambio. Los dos han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Los demás siguen igual, como estaban antes. Entonces, siguiendo el criterio de Pareto, vamos a decir, esta situación que ahora voy a llamar situación B es superior a A porque hay dos que mejoraron sin que empeore la situación de los demás. Muy bien. Bueno, seguimos con este asunto y ahí se produce otro intercambio por acá y otro intercambio por acá y un tercer intercambio por acá. Entonces yo ahora voy a decir, bueno, ahora estamos en una situación C en la cual hay ocho que han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Y voy a decir que C es superior a B y B es superior a A, por lo tanto C es superior a A. Y cuando se llega a un óptimo, cuando ya no se puede mejorar la situación sin que empeore la situación de los demás. Entonces fíjense que no estoy diciendo que el óptimo es cada uno se lleva el perfume que quiere, sino que estoy diciendo esto es lo que se pudo hacer sin empeorar la situación de los demás. A lo mejor, ¿cómo te llamas? Fernando se quedó con perfume de mujer, pero ya no queda ninguna mujer con perfume de hombre. No tiene con quién intercambiar. Es decir, no estoy diciendo se llevaron cada uno el perfume que quería. Se mejoró todo lo que se podía mejorar. Él tiene una forma, y esto tiene que ver con el debate, ahora voy a ver cómo lo vinculo. Él tiene una forma de mejorar su situación. Podría sacar una pistola y ponérsela en la cabeza a Fran, le pone la pistola en la cabeza y le dice, dame tu perfume. Él tiene un perfume de hombre, dámelo. No se lo roba, le fuerza el intercambio. Pero eso no cumpliría con la condición de Pareto porque él mejora, pero él empeora. Entonces eso no es un movimiento en el sentido de Pareto. Quiere decir, y acá es donde planteo un dilema para, si ustedes quieren, para el minarquismo, es que resulta difícil justificar en términos de eficiencia el uso de la fuerza. Y el Estado es el uso de la fuerza y el monopolio de la coerción. Entonces, el mercado cumple con la condición de Pareto. De hecho, técnicamente hasta se puede mostrar que ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda cumple estrictamente con la condición de Pareto, etc. Yo no lo voy a hacer porque no hay tiempo, pero como son todas transacciones voluntarias basadas en valoraciones subjetivas, dos personas intercambian, mejoran su situación sin que empeore la situación de los demás. Pero el uso de la fuerza no parece cumplir con esa condición. Entonces, perdón, ahora voy a volver a eso. Este es el señor Pareto. No es de extrañar que la economía y la economía neoclásica pasó, tal vez, consciente o inconscientemente, se dio cuenta de este problema y dijo, hubo, hay que buscar algún otro criterio. Y dijeron, vamos a presentar un criterio de Pareto mejorado, que se llama criterio de Caldor-Hicks. Y ese criterio de Caldor-Hicks dice, bueno, ok, hagamos una cosa. Que una situación va a ser mejor que otra cuando, digamos así, los que ganaron son más que los que perdieron. ¿Sí? O cuando los beneficios son superiores a los costos. En un mundo de Pareto, si eso fuera así, la gente haría intercambios. Si para uno son los beneficios más que los costos, simplemente habría intercambios y listo. Pero acá aparece entonces el Estado diciendo, los beneficios son mayores que los costos, entonces esto es eficiente desde el punto de vista de Caldor-Hicks, aunque las personas que reciben los beneficios y los que recaen con los costos no sean los mismos. Para alguien que habla de valoraciones subjetivas, esto es difícil de aceptar, pero los Estados hacen mucho eso. Dicen, vamos a proteger a la industria de los refrigeradores. ¿Y por qué? ¿Y por qué es eficiente? Bueno, pero espera. Si proteges a la industria de los refrigeradores, los que producen refrigeradores y los que trabajan en los refrigeradores ganan, pero los consumidores pierden. Bueno, pero los beneficios superan a los costos y entonces vamos a justificar en esos términos la eficiencia de esta medida, etcétera, etcétera. Pero los beneficios y los costos están en personas diferentes. Bueno, entonces acá nos encontramos con, yo creo, con un problema para justificar al Estado. Puede ser la economía neoclásica después ha avanzado en esa justificación en algo que no vamos a entrar ahora, que es, bueno, lo que pasa es que hay todo tipo de fallas de mercado que requieren de la intervención del Estado para resolverlas. Hay situaciones monopólicas, hay externalidades, hay bienes que tienen características de bienes públicos, en fin. Otras veces ha sido parte de mis propias presentaciones aquí. Pero, y avanza, digamos, la economía esencialmente neoclásica, eso es lo que justifica al Estado y por lo tanto le vamos a encargar este tipo de tareas. Pero sigue pendiente atrás este tema, creo que, de la eficiencia en términos de Pareto y cómo justificar, en última instancia, al Estado en términos de valoraciones subjetivas y de ese criterio de eficiencia y óptimo. En última instancia, creo que toda la discusión que se planteó en aquel entonces tenía que ver, y acá voy a traer un poco a un clásico, que es esta clásica cita de James Madison, que vivió ahí en esos años, que más o menos se ven ahí, y que la voy a traducir, la puse textualmente como éste. Pero, ¿qué es el gobierno en sí mismo, sino la mayor o la más importante de las reflexiones sobre la naturaleza humana? Y esto va a ser importante. Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no haría falta controles externos e internos sobre el gobierno. Al organizar un gobierno que sea administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto. Primero debemos permitir que el gobierno controle a los gobernados y luego obligarlo a que se controle a sí mismo. Una dependencia en la gente es, sin ninguna duda, el control primario sobre un gobierno. Pero la experiencia ha mostrado a la humanidad la necesidad de precauciones adicionales. Este es, en última instancia, el gran dilema que se está discutiendo acá. Entonces, acerca de si es una mejora en el sentido de Pareto el anarcocapitalismo, que no habría estado o no, yo creo que lo que hay que justificar es si el Estado puede justificarse en términos de eficiencia paretiana. Así diríamos nosotros. Bueno, pero es un tema enorme y daría para muchas más charlas y conferencias. El segundo punto, que tal vez es más importante desde mi perspectiva, es acerca de si es posible. Porque si una idea no es posible, ¿por qué vamos a estar preocupándonos por ella? No es posible, no tiene sentido. Es una utopía, una fantasía y ya. Y esa crítica acerca de si era posible venía planteada en un lenguaje más técnico, que no es un equilibrio de Nash estable. No sé si ustedes habrán visto una película que se llamó Una Mente Brillante, y tiene que ver con la vida de un señor que se llamó John Nash, que era loco, estaba re loco, no sé si vieron la película, loco, genio, qué sé yo, de todo. Y termina recibiendo un premio Nobel de Economía por esto y por una contribución a lo que luego se debe llamar teoría de los juegos y que viene a ser parte de la conferencia de hoy. Entonces John Nash ahí que vivió y como ven murió hace un par de años. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito qué es la teoría de los juegos. Bueno, la teoría de los juegos en principio surge con estos dos autores, John von Neumann y Oscar Morgenstern, en un libro que se llama así, Teoría de los Juegos y de la Conducta Económica, del año 1944. Como anécdota, nada más, Oscar Morgenstern era parte del seminario de Mises en Viena y además fue quien siguió en el puesto a Hayek en el Instituto de Análisis del Ciclo Económico cuando Hayek se fue de Austria. Curiosamente, no voy a decir que la teoría de los juegos sea austríaca, no lo es, pero simplemente que hay un vínculo histórico allí. Estos dos señores, los dos, el primero era húngaro, el segundo austríaco, emigraron, se encontraron en los Estados Unidos y desarrollaron esto y dieron origen a esta área de la economía que se llama Teoría de los Juegos. ¿Y qué es la Teoría de los Juegos? La Teoría de los Juegos es una teoría que trata de explicar aquellas situaciones en las cuales el resultado de la acción que uno realiza no depende de uno solo, sino depende de lo que los otros hagan. Entonces vamos a poner de nuevo un ejemplo. Ahora tienen la tarde libre y ustedes están pensando me voy a ir a nadar. Ir a nadar o no ir a nadar depende de ti. ¿Tenés ganas? ¿Tenés tiempo? ¿Lo vas a hacer? ¿Querés hacerlo? Depende de ti. Es una acción cuyo resultado está vinculado a tu acción. Pero si lo que querés hacer es, por ejemplo, jugar un partido de fútbol, ya no depende solo de mí. Depende de que consiga diez más para armar un equipo y otros once para tener un equipo enfrente. Entonces, obtener el resultado, que es jugar un partido de fútbol, ya tenga una dependencia estratégica sobre lo que otros hagan. La vida está llena de estas situaciones en las cuales el resultado que obtenemos depende de lo que otros hagan. Y una empresa toma una decisión, pero está mirando qué es lo que hacen los demás. Un abogado toma una decisión, pero dice, ¿cómo va a reaccionar la otra parte? Todo lo que llamamos juegos son así. El ajedrez, por ejemplo, o el go, que estábamos hablando antes, de los juegos más sofisticados, el mejor jugador es aquel que está anticipando cuáles son todas las posibles jugadas que va a hacer el otro. Entonces, esos juegos, en la vida, estamos llenos de esas situaciones. Entonces, esta área de la teoría ha querido analizar estas cuestiones. Y entre esos juegos, ahora vamos a ver algunos, pero surgió uno que empezó a ser determinante, muy conocido, famoso, y además determinante para lo que estamos viendo aquí, que se llama el dilema del prisionero. Los juegos normalmente se presentan, hay varias formas, pero en matrices, así, donde aparecen los valores. Por eso se presentan normalmente para dos jugadores, podrían ser más, y se analiza cuáles son las posibles estrategias que cada uno puede tener. Entonces, cuento el cuentito. Primero, ahí como ven, hay dos jugadores. A. Las valoraciones de A son estas de acá. En cada cuadro, las de la izquierda. Y las de B son las de la derecha. Y como ven ustedes, ahí tienen las dos opciones, cooperar o no cooperar. Pero en relación a qué. Bueno, vamos al cuentito y a la historia. En un pueblo determinado hubo un... Se cometió un delito. Yo no sé si este tiene puntero, esto, no sé. Justo al del centro. Ah, al del centro. Ahí está. Ok. Se cometió un delito. El comisario tiene detenidos a dos sospechosos, pero los tiene detenidos por un delito menor. Si los apresara y los condenaran por el delito menor, cada uno de ellos tendría un año de prisión. Pero si él puede demostrar que cometieron el delito más importante, cada uno tendría tres años de prisión. Entonces, digamos que esto podría ser así. Supongamos que hubo un robo, pero él los detuvo porque pasaron una luz roja y chocaron. Entonces los retiene por ese segundo, pero él sospecha que cometieron el primero. Entonces los pone en celdas separadas. No pueden comunicarse entre sí. Y los llama. Y los llama primero. Y le dice, ah, venga. Usted sabe cómo es. Hubo un robo acá. Si yo pruebo que ustedes cometieron el robo, tres años. Por ahora los tengo a los dos acá, un año por esto. Pero yo le ofrezco a usted lo siguiente. Si usted acepta que cometieron el robo, si usted canta, digamos para decirlo así, usted sale ahora y su amigo se queda cinco años. Vaya a la celda y piense qué es lo que quiere hacer. Y ahora lo llama B y le dice lo mismo. Lo tengo por un año, podría tenerlo por tres, pero yo le propongo esto, que si usted lo delata al otro, digamos así, usted sale ahora y el otro se queda cinco años. Vaya y piense qué es lo que quiere hacer. Cada uno vuelve a su celda y dice, ¿qué hago? Pero bueno, no sé qué es lo que el otro va a hacer. Mirá si yo con un buen sentimiento digo, ah, dice, yo voy a cooperar, pero él me traiciona y me quedo cinco años. Bueno, ¿qué es lo que debería hacer? Por eso el juego se llama el dilema del prisionero. Están allí en un dilema. Sin embargo, el dilema no dura mucho si uno aplica una simple lógica. Y ella dice, a ver, no tengo cómo salir de este dilema, pero hagamos una cosa. ¿Qué es lo que me conviene hacer ante cada una de las posibilidades que tiene B? Entonces B puede cooperar conmigo o no cooperar. Entonces, fíjense, porque esto es muy importante para entender esto. Si B coopera conmigo, ¿a mí qué me conviene? Cooperar o traicionar. Me conviene traicionar. Y si B no coopera conmigo, ¿me conviene cooperar o traicionar? Traicionar. Me conviene traicionar de todas formas. Se acabó el dilema. No tengo más dilema. Haga lo que haga B, a mí me conviene traicionar. Ya está. Resolví ese dilema. B piensa igual y dice, a ver, ¿qué puede hacer A? A puede cooperar conmigo o puede no cooperar. Si A coopera, ¿a mí me conviene cooperar o traicionar? Me conviene traicionar. Y si A no coopera, ¿a mí me conviene cooperar o traicionar? Me conviene traicionar. Los dos traicionan, los dos terminan tres años acá. En una situación que es la peor, para ellos, no para nosotros, que quisiéramos que los ladrones estén en la cárcel, digamos, pero en vez de estar acá, terminan acá. Irremediablemente, cada uno siguiendo su mejor estrategia. Esto fue un shock en la economía. Cayó como un terremoto. Y en la película lo presenta de esta forma. Nash estaba compitiendo con otro por una beca, algo así, y no iba a las clases, estaba loco, no daba los exámenes ni nada. Pero de pronto le lleva al profesor un paper. Y el profesor lo llama y le dice, ¿se ganó la beca con esto? Se ganó la beca. Y al pasar en la película, que a lo mejor si la ven de nuevo le van a prestar atención, dice, y lo destronó Adam Smith. Miren, que nos digan eso de nuevo, a nosotros. Y que tenemos que empezar ahora, 200 años después, tenemos que empezar de nuevo. ¿Cómo puede ser eso? ¿A qué se refería? Se refiere a que, fíjense esto, la metáfora de la mano invisible de Adam Smith dice, cada uno persiguiendo su propio interés, contribuye y alcanza como el bien general, el bien de todos. Esa es la esencia de la metáfora de la mano invisible. Sin embargo, acá tenemos una situación en la cual, cada uno persiguiendo su propio interés, terminan en la peor situación, no en la mejor. Esto decía, uh, se viene abajo la mano invisible. Imaginen lo que era eso. Terrible. Bueno, dejemos el dile... Ahí está, vamos a ver, la esencia de pronto de la justificación del Estado. ¿Por qué? Porque si cada uno persigue su propio interés, pueden darse situaciones en las cuales, cada uno persiguiendo su propio interés, no alcanza el bien general. No se consigue el bien general, sino una situación peor. Y ahora voy a mostrar cómo el Estado la resolvería. Pero este es un tipo de juegos. Este juego tiene un equilibrio de Nash, que es, perdón, es este de acá, que es el resultado al que se llega cuando los jugadores siguen sus mejores estrategias y no tendrían ninguna razón para cambiarlas porque no hay otro resultado, otro camino para ellos individualmente mejor. Sin embargo, el resultado colectivo es peor para los dos. Pero los dos terminan acá, en ese equilibrio de Nash. Ahora, hay otras situaciones en las cuales hay dos equilibrios de Nash, por ejemplo. Entonces, vamos a este ejemplo. Este es un ejemplo así, típico. El matrimonio está discutiendo qué va a ser el fin de semana. Hay dos opciones, ir al teatro o ir al fútbol. Entonces, fíjense cómo son las valoraciones. La mujer está a la izquierda y el marido a la derecha. Entonces, la mujer dice, fíjense, primero, los dos dicen queremos hacer un programa juntos. Que la mujer se vaya al fútbol y él al teatro, bastante poco probable, digamos, cero, no tiene valoración. Y que él se vaya al fútbol y ella al teatro, no. Quieren hacer un programa juntos. Pero la mujer dice, yo prefiero los dos al teatro y en segunda instancia los dos al fútbol. Y el marido dice, yo prefiero los dos al fútbol y en segunda instancia los dos al teatro. Acá tenemos dos resultados con dos equilibrios de Nash. Esto significa que acá tiene que haber alguna forma de resolver este dilema por fuera del juego. Y normalmente, como lo deciden los matrimonios, te agarro de los pelos y vamos al fútbol. Estoy harto del teatro, no te cocino más. En fin, o por las buenas o como sea, los matrimonios a la larga resolvemos estas cosas y los equilibrios de Nash se resuelven. Puede ser por sorteo, o una vez vos y una vez yo, en fin. Enorme cantidad de normas de conducta, esto no va a ser menor el tema, que permiten la convivencia y resolver este tipo de dilemas. Estos se llaman juegos de coordinación. Hay otros, por ejemplo. Sí. Hay otros que explican la necesidad de las convenciones. Por ejemplo, típicamente las reglas de tránsito. Imaginemos, yo pongo izquierda y derecha, pero supongamos que izquierda es, bueno, la izquierda de ustedes, izquierda es esto y derecha es esto. Digo porque lo que es izquierda y derecha, cuando uno está mirando de un lado y del otro, cambia. Entonces, ¿qué es lo que dice este gráfico? Si los dos van por la izquierda, no. No es una buena norma de tránsito, chocamos. Si los dos que van en sentido contrario van por la derecha, no es bueno, chocamos. Pero que uno vaya por la derecha y otro por la izquierda, es decir, uno vaya por su derecha y otro por su derecha, está bien. Es el sistema que utilizamos aquí. Y es igualmente bien a que uno vaya por la izquierda y el otro venga por su izquierda, como sucede en Inglaterra, por ejemplo, está bien. No importa. O todos por la derecha o todos por la izquierda, pero una norma que resuelva este problema de coordinación y luego hay que ver qué norma se adopta. Digamos, o vamos por la derecha o vamos por la izquierda, pero resuelve el problema de la coordinación de nuestras acciones. Bueno, acá de nuevo esto es un ejemplo de dos. Dos, ya. Uy, no sabés todo lo que me falta. Bueno, en el dilema, voy a ir muy rápido entonces ahora. El dilema de la naturaleza es como un dilema del prisionero. El estado de naturaleza es así. Fíjese que acá es lo mismo. El dilema es robar o no robar. Si yo, ¿qué hago? ¿Robo o no robo? Bueno, podemos hacer el mismo razonamiento. B, si B no roba, a mí me conviene no robar o robar. Me conviene robar, me conviene robar. En este caso es el número mayor. Y si B roba, a mí me conviene no robar o robar. Me conviene robar. Y B hace lo mismo, dice, ¿a qué puede hacer? No robar o robar. Bueno, si A no roba, a mí me conviene no robar o robar. Me conviene robar. Y si A va a robar, a mí me conviene no robar o robar. Los dos terminan en la conclusión de que les conviene robar y terminan acá, siendo que el mejor resultado sería cooperar y no robarse entre sí. Eso le daría el mejor resultado. Sin embargo, cada uno está impulsado a robar y por lo tanto la sociedad cae. ¿Cómo se resuelve esto? Acá aparece el estado. Si aparece el estado y usa el látigo, le impone una multa, digamos, al que roba de 8, fíjense lo que ocurre. Con los mismos números, ahora esta opción ya no es la mejor. ¿No es cierto? Robar no es mejor que no robar. Y si los dos roban, tiene un valor de 0. Nada. Es decir, hagamos lo mismo, ¿no? Si B no roba, a mí qué me conviene, no robar o robar. Bueno, ahora me conviene no robar. Porque si robo tengo una sanción de 8 que me reduce este valor. Y si B roba, a mí qué me conviene, no robar o robar. Me conviene no robar. Entonces la sanción, el látigo, el castigo disciplinó. En términos del original, del juego original, es como si yo les dijera, están los dos prisioneros, están pensando si delatar al otro o no, y el látigo viene a ser el látigo de la mafia. La mafia te dice, mira, el que cante, te matamos a vos, a tus hijos y a tus nietos. ¿Ok? Entonces los tipos están ahí en la cárcel, así, no dicen nada y no se delatan. Y entonces el látigo fomenta la cooperación. Bueno, esa es la justificación del Estado. Ahora, esto vendría a ser un poco, al mismo tiempo, se crea el Estado para que nos aplique el látigo y para que no nos traicionemos. Pero la existencia del Estado, y de acá voy a ser muy breve, crea otro dilema, que es quién controla el cumplimiento del contrato entre el Estado y nosotros. ¿No? Entonces se plantea una situación que es paradójica. O sea, resulta que me dicen que es necesario el Estado para que se cumplan las promesas y los contratos, pero el Estado supuestamente surgió como un contrato y una promesa. ¿Y cómo puede ser que en el Estado de anarquía fuimos capaces de hacer un contrato como el contrato social y no podríamos hacer otros contratos, como los contratos de transferencia de la propiedad y etcétera? ¿Dónde está la lógica de ese argumento? Bueno, voy a ir muy rápido ahora. Hay otro tipo de juegos que son juegos secuenciales. Este juego del dilema del prisionero era, uno tiene que decidir y otro tiene que decidir al mismo tiempo, pero hay juegos que son secuenciales. Uno tiene que tomar una decisión, por ejemplo, el fiduciante. Confío, le voy a transferir algo o le voy a dar algo. Confío en él o no confío. Si no confío, se acaba el juego. Si confío, ahora al otro le toca decidir si honrar el compromiso o abusar el compromiso. Entonces se dan cuenta que ahora hay una decisión a través del tiempo. Ese es otro tipo de juegos entonces. Ahora bien, el dilema del prisionero tiene este problema, que te está presentando una situación en la cual están en la cárcel y no tienen ninguna otra opción. ¿No es cierto? Están ahí, tienen que tomar esa decisión y no se pueden comunicar entre sí. En la vida real, sin embargo, uno puede decidir no jugar. Mira, si sospecho que me vas a traicionar, no juego contigo. Y eso vamos a ver que va a ser fundamental, sobre todo en las conferencias posteriores. El dilema del prisionero está presentado de una forma que es muy, muy rara, que en la sociedad no ocurre. Entre otras cosas, ellos no pueden hablar entre sí y ponerse de acuerdo en todo caso. Están separados, aislados. La vida en sociedad no es eso. No estamos aislados. Y además, algo que va a venir después, no se trata la vida en sociedad de un juego de una sola vez, sino que se trata de juegos repetidos. Es decir, acá está planteado esto como, mira, te toca decidir si vas a traicionar o si vas a cooperar. Pero en la vida no es así. En la vida estamos en juegos repetidos permanentes. Y hay un autor, un cientista político que se llamó Robert Axelrod, que escribe un lindísimo libro que se llama El origen de la cooperación, donde él precisamente analiza eso. Dice, cuando los juegos son repetidos, la situación es totalmente al revés. Entonces, surge el incentivo a cooperar. Y pone hasta el lindísimo ejemplo de la Primera Guerra Mundial, que por eso puse esa foto, que él dice, fíjense lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial. Era una guerra de trincheras, era una guerra muy estática. Y los soldados no se podían comunicar entre sí, pero surgía espontáneamente la cooperación. Ninguno quería pelear. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba el francés acá. Y acá atrás había una construcción de cemento, digamos, para guardar las municiones. Y estaba el francés acá parado y veía de pronto que los alemanes disparaban una bala tras otro ahí a la esquina del edificio. Y él habrá dicho, ¿por qué le pasa a estos tipos? Qué raro. Y al poco tiempo se dio cuenta que había un mensaje. Y el mensaje era, ¿ves que no te mato? Que puedo poner la bala donde quiero y no te tiro a vos. Vos no me tires a mí. Y resulta que esas guerras de trincheras eran una guerra muy lenta porque terminaban disparando para cualquier lado, menos para el otro porque no querían la represalia. A punto tal cuenta él que los generales a la noche llevaban un grupo comando para atacar al otro y que el otro se sintiera traicionado. Y entonces al día siguiente salían a combatir. Hay un videoclip de una canción muy vieja, tal vez ustedes no lo conocen, pero de Paul McCartney que se llama The Pipes of Peace, La Pipa de la Paz, que son dos soldados, un francés y un alemán, que en la Navidad salían a saludarse y salen a saludarse y entonces se encuentran los dos y entonces cada uno tiene una novia. Y entonces uno le muestra la foto de su novia al otro. Y de pronto cae una bomba, entonces tienen que correr cada uno a su trinchera. Y cada uno, claro, se volvió con la foto del otro. Y bueno, lo divertido del clip es que uno, el francés se quedó con la novia del alemán y mira la foto y dice, igual, me guardo, una novia, algo, me guardo la foto, listo, chao, listo. Quiere decir que los juegos repetidos fomentan la cooperación. Ahora vamos a ver. Pero uno podría decir, bueno, pero si el juego se va a terminar, uno podría decir, copero, copero, copero y traiciono en la última. Con lo cual el otro va a decir, ah, si va a hacer eso yo traiciono en la anteúltima. Y así se desarma la cooperación hasta la primera. Pero la verdad es que en la vida en sociedad estamos en juegos repetidos que puede ser que terminen, pero no sabemos cuándo. Miren, ejemplos de la vida real. Estás en la relación laboral. Es un juego. Yo te contrato, vos trabajas, yo te pago, vos trabajas, yo te pago, así, mes a mes, mes a mes. Vos te conseguiste un trabajo y empezás el primero del mes que viene y mañana te quedaste dormido. Oh, si a fin de mes me voy. Es decir, se acaba el juego. Mi cooperación ya es más débil. Todos sabemos que la relación laboral se va a acabar en algún momento. No va a durar toda la vida. Pero no sabemos cuándo. Mientras no esté definido eso, seguimos cooperando. Eso explica por qué en las empresas muchas veces, si te van a echar, te echan mañana. Y te vas mañana. Porque si yo te aviso que te voy a echar y te vas dentro de seis meses, el incentivo tuyo a cooperar ya se va, desaparece. Porque se acaba el juego repetido. Entonces, si va a terminar, chao, listo, ahora. Si no, estamos en una relación en la cual el juego es continuo, pero no sabemos cuándo termina. Bueno, muy bien. Pero vamos más rápido esto, porque esto se complejiza mucho más. Voy a ir pasando. Este señor, Axel Roth, hizo un torneo y dijo, bueno, a ver, ¿cuál va a ser en un juego repetido? ¿Cuál sería la estrategia que mejor funcionaría? Y todos los cráneos de esa época, digamos, empezaron a mandar distintas estrategias. Podés traicionar siempre, cooperar siempre, traicionar dos veces. Él las metió todas en una computadora y ganó una estrategia que dio el mejor resultado, que es una estrategia cooperadora. Y se la llamó Tit for Tat. Y Tit for Tat es tan vieja como la Biblia. Es algo así como, ojo por ojo, reciprocidad. Es decir, yo coopero en tanto en cuanto tú cooperes. En cuanto traiciones, traiciono. Pero si cooperas, sigo cooperando. Y esto demostró que esta estrategia mantenía la cooperación durante todo el juego. Siguiendo con mis datos anteriores, los del primer cuadro, es decir, mira, es amable la estrategia. Yo empiezo cooperando. ¿De qué me empiezo cooperando? Si tú cooperas, un año cada uno. Como cooperaste en la anterior, yo coopero en la siguiente. Si tú cooperas, uno a uno cada uno. Estamos en el mejor resultado. Ahora, por eso voy a cooperar de nuevo. Supongamos que en esta circunstancia tú digas, no, a mí me conviene traicionar. Porque entonces yo salgo ahora y él cinco años. Yo tengo cero y él tiene cinco. ¿Sería realmente eso lo que te conviene? No, porque yo con esta estrategia te dije, yo voy a hacer lo mismo que tú hagas en la jugada anterior. Quiere decir que yo ahora voy a traicionar. Y si yo traiciono, lo único que te queda es elegir entre tres o cinco. No te conviene. A vos te conviene seguir cooperando uno, 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 hasta el final. Y Axelrod entonces hizo un torneo en las computadoras y mostró, es una estrategia, la cooperación se sostiene, la cooperación voluntaria se sostiene en el tiempo. Esto tiene que ver con la discusión acerca de si el anarquismo puede ser un equilibrio estable o no. Estamos hablando de si la cooperación voluntaria sin el látigo del Estado se puede sostener. La teoría de los juegos dice que sí, por ahora, por ahora. Pero vamos a seguir rápidamente. Hay otras estrategias. Los cráneos empezaron a desarrollar otras. Porque puede pasar este problema, que a lo mejor estamos en tit for tat. Yo voy a hacer lo mismo que tú hagas en la jugada anterior. Pero a lo mejor hubo un error y yo que quería cooperar, de pronto traicioné o me equivoqué. Creí que vos habías traicionado, etc. Y si tú traicionas, yo voy a traicionar. Y vos vas a traicionar y entonces se desata la no cooperación. Quiere decir que estás sujetas al error. Entonces hay estrategias que pueden ser mejores. Por ejemplo, tit for tat generosa es, coopero y voy a seguir cooperando e incluso si traicionas, bueno, en algún momento estoy dispuesto a cooperar de nuevo. Y ahí se recupera la cooperación. O tit for tat, que es yo coopero. Si traicionas, bueno, te doy el beneficio de la duda de que a lo mejor te equivocaste y te voy a dar otra jugada más cooperando. Si cooperas dos, digo, si traicionas dos, ahí sí, ahí salto a traicionar yo también. Y después está la estrategia del arrepentido, que es aquella que alguien que traicionó, yo voy a traicionar en la jugada siguiente. Y este coopera para mostrar de que se equivocó y que está arrepentido. Entonces coopera en la anterior y restablece de nuevo la cooperación hasta el final. Sé que esto es un poquito complicado y sobre todo de verlo así rápido. Esto hay que sentarse, mirar y qué sé yo, pero es así. Ahora bien, acá por ejemplo, este es tit for tat con errores. Yo coopero, 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 coopero. Ahora acá tú te equivocaste y traicionaste. Entonces yo voy a traicionar. Y por lo tanto vamos a seguir traicionándonos hasta el final. Pero si es tit for tat, for tut tat o tit for tat generosa, yo coopero. Tú traicionaste y yo vuelvo a cooperar. Te doy una oportunidad más y restablezco la cooperación entonces hasta el final. Bueno, cuento muy rápido. Esta teoría de los juegos, curiosamente en la historia, emigra hacia la biología. Hacia la biología evolutiva. Y un señor que es un genio ahí que curiosamente se llamó John Maynard Smith. Destinado a la... John Maynard Smith se llama el tipo. Y destinado a... Trajo la teoría de los juegos a la biología. Y planteó este tema. Miren, miren, las especies no combaten hasta morir. Combaten, pero en algún momento uno cede. Y pelean territorio normalmente, pero no combaten hasta morir. Entonces, están en un juego. Y él desarrolla un juego que se llama el juego del halcón y la paloma. Para explicar la distinta cantidad de ciertas especies. Y cómo se controlan el número de especies en el mundo. ¿No es cierto? Muy interesante. Y a partir de ahí entonces surge la teoría de los juegos evolutivos. Porque antes yo mostré ciertas estrategias que convenía o no. Pero los juegos evolutivos son juegos en los cuales se puede cambiar de estrategias. No mantener una estrategia siempre hasta el final. Los juegos evolutivos en las especies es así. Por ejemplo, los halcones se comen a las palomas. Pero en tanto, cuanto más palomas se van comiendo, más se van encontrando entre sí. Y al encontrarse entre sí, tienen un combate en el cual terminan heridos. Entonces, en la medida que hay más halcones, más heridos ellos, más terminan en la situación del dilema del prisionero. Y ahí las palomas empiezan a volver a prosperar. Y ese mecanismo mantiene la estabilidad entre las especies que se depredan entre sí. Sí, porque uno podría haber dicho, si los halcones se comen a las palomas, ¿cómo es que quedan palomas? Se las tendrían que haber comido todas ya. Sin embargo, hay palomas. Bueno. Entonces, vamos de nuevo acá. Axel Roth, y ahora viene todo esto, es computadora. Ya que estamos hablando de cuestiones futurísticas. Y Axel lo mete todo en la computadora y así es como se ve. Ahí, por ejemplo, si ustedes llegan a leer, los verdes son pescados, los azules que hay por ahí son tiburones con hambre. Y los rojos son tiburones con la panza llena, digamos. Y entonces este es un juego en el cual va determinando cómo van a ir evolucionando la cantidad de peces y la cantidad de tiburones, etc. No vamos a entrar en ello. Pero, ¿qué es lo que pasó? Él empezó a testear esta de Titfortat y se dio cuenta que los traidores o los canallas depredaban a los ingenuos, a los que colaboran siempre. Pero no a los de Titfortat, porque Titfortat castiga. Te dice, si tú traicionas, yo traiciono. No es la madre Teresa. Es alguien que dice, no, no, mira, si tú no cooperas, yo no voy a cooperar. Después los canallas entonces volvían a encontrarse entre sí y Titfortat volvió a ganar. Es decir, ¿qué es lo que hizo Axel o le dijo a la gente? Ustedes ya saben que en el primer concurso ganó Titfortat. Ahora piénsenlo y manden otras. Y volvieron a mandar y volvió a ganar una estrategia cooperadora. Vamos más rápido. Pero, ¿qué es lo que pasó? Se cayó en un círculo. Acá aparece este señor que se llama Martin Nova, que desarrolló torneos dinámicos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La primera ganadora en esos torneos, todo por computadora, ¿no? Era la Titfortat generosa, la que está dispuesta a perdonar una traición. Pero esta, cuando predominaba, promovía una estrategia que era la de siempre cooperar. Parecía que estábamos en el mejor de los mundos. Pero la estrategia de siempre cooperar es muy mala. ¿Por qué? Porque la depredan los de siempre traicionar. Entran los halcones y ¡vá, vá, vá! Como no castiga la de siempre cooperar, entonces los depredadores florecían. Entonces, parecía que había un círculo. No terminábamos nunca. Hasta que a estos se les acorrió dos. Una que es, se llama simpleton, y la otra que se llama firme pero justa. Es decir, este que, le digo, habría que verlo esto con más detalle, la estrategia es como la de la ruleta. Si gano, repito, es decir, juego a negro. Si sale negro, sigo con el negro. Si sale rojo, cambio. Voy al rojo. Y esa estrategia se mostró que yo coopero, yo coopero. Si traicionas, traiciono. Pero si acá me va mal, vuelvo a cooperar. Y así. Entonces, era una estrategia que tenía un grado de castigo. Y la otra, incluso un poco más. Porque cooperaba con los cooperadores, volvía a cooperar luego de una mutua traición, y castigaba, además, al que cooperaba siempre. Y si cooperaba siempre, ¡pah! Él te traicionaba. Pero como para darte una lección. No tienes que confiar siempre, porque sos presa después de los depredadores. Bueno, la evolución natural parece mostrar que somos, y esto va a ser fruto de las siguientes, algo así como cooperadores condicionales. Somos amables con los que cooperan a largo plazo. Somos amables con quien se puede detectar que son cooperadores. Pero inicialmente somos amables, no somos amables al principio, pero eventualmente cooperativos. Estamos dispuestos. En las otras vamos a ver cómo la gente actúa, cuáles son los mecanismos para fomentar esa cooperación. Por último, esto lo voy a... Ahora, los juegos de coordinación, y ahora termino, ¿ya vamos bien? Los juegos de coordinación son juegos que están en el trasfondo de las normas sociales. Entonces voy a poner dos ejemplos acá. Acá tenemos dos jugadores que tienen que encontrarse en algún lugar. Y puede ser en el lugar uno o en el lugar dos. Cualquiera de los dos lugares está bien. El problema es que uno vaya a un lugar, al uno, y otro vaya al dos. O uno vaya al uno y otro vaya al dos. Esto se dan cuenta que es lo mismo que lo del teatro y el cine. Pero ¿cuál es la lógica de la gente normalmente? Supongamos que yo lo vi a él hoy, y estuvimos hablando, miren, esto es reverídico, estuvimos hablando ahí de Río de Janeiro. Él dice, yo vivo en Río de Janeiro. Si ahora no fuéramos, o por el hecho de que estuvimos aquí, por ejemplo, si ahora no fuéramos, y yo digo, ay, pero que deben encontrarme mañana con él, ¿dónde? Y lo primero que me saldría a la cabeza probablemente sería, bueno, en Río de Janeiro. Porque hablamos de Río de Janeiro. Entonces es muy probable que vaya a Río de Janeiro, y él también vaya a Río de Janeiro. Ese tipo de razonamiento, ¿no? O la vez pasada, ¿dónde nos encontramos? La vez pasada nos encontramos en Lanzarote. Bueno, el año que viene nos vamos a encontrar. Él me dice cuándo nos vamos. El año que viene nos vemos. ¿Dónde? Y, bueno, yo vengo a Lanzarote. Si vos viniste a Lanzarote, ese es el comienzo de las convenciones. Esas conductas que se empiezan a decidir en forma regular. La otra es, por ejemplo, la que ocurre cuando uno, ahora ya no tanto, pero cuando uno está llamando y te llamo, te llamo por teléfono y se corta. ¿Quién vuelve a llamar? Porque, de nuevo, por ahí llamamos y está ocupado el teléfono. Normalmente la norma es, si vos me llamaste, vos volvés a llamar, por ejemplo. Es decir, repetir lo que hiciste antes. Esa repetición de lo que hiciste antes da lugar a convenciones. Y cuanto más se repiten, son normas de conducta que van guiando. Son, en términos técnicos, equilibrios de Nash estables. Y acá termino entonces con un clásico. Este señor es David Hume, para quien la cooperación voluntaria, las normas surgían y evolucionaban de esa forma. Él ponía un ejemplo, por ejemplo, de un bote, de los remeros en un bote. ¿Cómo se coordinan? Bueno, empiezan a darse cuenta de que todos tienen que remar en forma coordinada, más o menos, para que el bote avance. Porque si cada uno hace cualquier cosa con el remo, no van para ningún lado. Pero van aprendiendo de que hay que moverse, digamos, en forma coordinada y el bote empieza a avanzar. Y esas son las convenciones sociales que son, entonces, equilibrios de Nash en el sentido de que son normas que se aplican voluntariamente, tales como el lenguaje, el dinero, el tránsito, la propiedad, los contratos, etc. Las que hacen a la esencia de la vida en sociedad. Por último, y como yo soy un fan de todo esto, van a ver siempre uno de mis preferidos autores, que voy a presentar algunas citas de él, aunque no tiene nada que ver con la economía, pero este señor es Jorge Luis Borges. Y en uno de sus libros hay un personaje que se llama Eduardo Acevedo que pregunta, ¿qué sucedió con los gobiernos? Y le dicen, según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más completa que este resumen. Listo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.